Se cumplen 110 iniciativas que se presentan en este foro, van 22 asuntos generales a los que llevamos al día. Comentarles que de estas 100 iniciativas que se han presentado, únicamente ha sido una, esta sería la segunda, que tiene el objetivo de los adultos mayores. Si la aritmética no falla, estaríamos diciendo que menos del 2% de las iniciativas que se presentan tienen como objetivo un cuarto de la población de nuestro estado. En días pasados tuvimos la visita del presidente electo, Emanuel López Obrador, donde dentro de los planes que tiene para el estado de Chihuahua, se contemplan los adultos mayores. Es cierto que es muy esperanzador esta parte, precisamente por la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Los suscritos de nuestro carácter de diputados de la 66ª legislatura, el Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, con fundamento en los dispuestos en los artículos 64, fracción segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo y urgente resolución. Para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría del Desarrollo Social, a fin de que los requisitos del Programa de Pensiones para Personas Mayores, de 65 y más, se contemple como beneficiarios a quienes, aunque perciban una pensión, sea menor de 1.092 pesos, efecto de aumentar la cobertura a un mayor número de adultos mayores, lo anterior ante el tenor de lo siguiente exposición de motivos. En nuestro país, las personas mayores son consideradas todavía como un grupo vulnerable, debido a las características sociales y económicas que presentan con la edad y que se acentúan a la mayor longevidad. Las intervenciones oportunas que hagamos les permitirán gozar de un mayor bienestar. Es nuestro deber, como visitados, en estar pendientes de que se les respete y garantice sus derechos, que se creen programas preventivos y de rehabilitación, así como garantizar el acceso a los programas de atención económica que les permita vivir adecuadamente, generando una cultura de envejecimiento basada en los derechos humanos para el logro de una vejez activa, saludable y, desde luego, más digna. Según cifras del INEG, en el Estado de Chihuahua existen 343.000 adultos mayores, de los cuales 60% se encuentran en situación de abandono, desprotección y pobreza extrema. En cambio, el DIC estatal informa que el Estado tiene una media de 10% de su población en edad madura y se calcula que esta cifra va a continuar aumentando. Se considera que una persona es adulto mayor, según lo establecido en la Ley de Derechos de Personas Mayores del Estado, a quienes cuentan con 60 años de edad cumplidos o más. En términos de política pública, el punto de corte que se ha considerado para el diseño e instrumentación de programas sociales destinados a estas personas va de los 65 años y más. Actualmente opera, a nivel federal, el denominado programa Pensión para Adultos Mayores, teniendo por objeto contribuir a la protección social de edad y los adultos mayores, a fin de que las personas de 65 años y más, que no perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva, o esta no sea superior a los 1.092 pesos, incrementen su ingreso y aminoren el deterioro de la salud física y mental a través de acciones de participación y protección social. Del año 2018, el número de personas de 65 años de edad en adelante que son mexicanos por nacimiento, o bien, y al menos tienen 25 años de residencia en el país, que habitan en el territorio nacional y no reciben un ingreso mayor a 1.092 pesos mensuales por concepto de pago de pensión de tipo contributivo, ascienden aproximadamente a 7 millones de habitantes, de los cuales...